Muy buenas tardes para todos, soy Rosy Montesinos, ya estamos preparados para presentarle una nueva emisión de Mi Gente News, conmigo nuestro director, muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Rosy, buenas tardes para cada uno de ustedes, ahora nos iremos. Muy lindo, por cierto. Pero ahora viene la verdad, viene lo que es ir, estar ahí, y cuando usted vaya a El Salvador, pues pueda disfrutar de estas maravillas que ofrece el pulgarcito de América. Pero antes de Rosy, hay que agradecer a la gente que ya compartieron, hoy sí, lo llevo hasta un maravilloso destino turístico de El Salvador, que se llama Atami, y está ubicado en el departamento de La Libertad, en ese hermoso país, El Salvador. Conozcámoslo. Atami es un complejo turístico que en sus inicios abrió sus puertas como un club privado. Hoy su nueva administración lo convierte en Atami Escape Reserve, un lugar que por siempre ha sido considerado uno de los mejores centros turísticos enclavados en uno de los peñones ubicados en el kilómetro 49 de la carretera litoral, más importante del departamento de La Libertad. Esto es un impacto importante para Atami, porque pueden dar un rostro recibiendo los turistas internacionales, a los canadienses, pero también un rostro que están compartiendo a nivel nacional. Atami es ahora un hotel abierto al público, tanto local salvadoreño como a turistas internacionales. Estamos enclavados en uno de los peñones más impresionantes del país, en altura, como es el peñón de Atami, a una distancia muy cercana de San Salvador, a 15 minutos del puerto de La Libertad. Como parte de los atractivos turísticos en la zona, su presidente Francisco Benegue invitó al ministro de Turismo, José Nambolín Duarte, a hacer un recorrido por las instalaciones. Bueno, quiero en primer lugar darle un saludo muy especial a toda la comunidad salvadoreños que residen en el exterior. Estoy hablando en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en todos lados. Estamos acá en Atami porque para nosotros hemos hecho una alianza, digamos, con Atami para destacar el turismo. Atami como un nuevo producto, un nuevo club especial para turistas nacionales e internacionales. Y hemos venido a darle presencia a este lugar para invitarlos a ustedes a que vengan acá, a estos lugares del puerto de La Libertad. En este momento estamos recorriendo el lugar y estamos en el malecón frente a la playa y frente a una cantidad de rocas que chocan las olas con las rocas y producen efectos de sonidos y efectos de aguas que favorecen muchísimo a las piscinas que hay acá, que son piscinas saladas, que producen maravillosos tratamientos, pero que además es una frescura bañarse acá. Atami hace una historia de más de 40 años, algunos de ustedes recordarán que esto inició como un club en los años, finales de los años 70 y hace cuatro años lo convertimos en un hotel abierto al público para turistas locales e internacionales. Nosotros recibimos mucha visita, sobre todo en las temporadas de fin de año, de hermanos que viven en Washington, que viven en Los Ángeles, en Texas, en todos los Estados Unidos, vienen y nos visitan con sus familiares, a lo mismo que turistas tanto salvadoreños como extranjeros que viven en Canadá y en otras partes del mundo. Entonces esta es una nueva oferta turística, que antes era un club privado y ahora lo hemos abierto remodelando las instalaciones para que pueda ser visitado por turistas tanto nacionales como internacionales. Desde el 2014 esta nueva administración viene trabajando en su remodelación, que hoy cuenta con un nuevo restaurante, 18 habitaciones remodeladas, un salón de eventos y conferencias, así como el mejoramiento de 40 glorietas y otras zonas importantes del hotel, cuya inversión asciende a 761 mil dólares. Fíjense que yo me dedico a la zona, al área de mantenimiento, entonces me dedico a andar arreglando pasamanos, a ver que todo esté en orden y la verdad que me siento muy bien con este trabajo y espero durar un poco más. Atami Skate Resort se ha convertido en un complejo abierto al turista nacional e internacional, además ha logrado hacer una alianza con una de las empresas tour operadoras más importantes en Canadá, de quienes espera recibir unos 1.200 turistas por año. Para Asís Mi Gente y en el municipio de Tamanique, reportó Baltasar Ventura. Ya me imagino en ese lugar, en una hamaca debajo de un palo de coco y comiéndome unas ostras ahí o unos curulitos, así que, bueno, corrigiendo, no está en Chica.